Con ella alíñate, con ella alíñate ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Ey, lo que es! ¡Ya, muenme! ¡Muy bien! ¡No, no se como! ¡La vamos a bajar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Fueltas! ¡Uy! ¡Regresa porque está ahí uno! ¡Sí! ¡Ey! ¡Aro Mario! ¡Sí, Andrés! ¡Gol! ¡Izquierda! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Al centro! ¡Sigue! 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 ¡Baja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de que tiraran abrió ¡Vántanlo ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Tiempo, tiempo Para adelante Tiempo Ya No, Daniel Súbanse No, súbanse para que se queden aquí Ahí con el agua Así vale, no, por el mejor